hola cómo están amigos de jóvenes construyendo el futuro el día de hoy les traigo información muy importante una muy buena oportunidad para los becarios egresados de el mes 13 va a haber ferias virtuales de empleo y a continuación les voy a mostrar toda la información antes de iniciar te invito a suscribirte al canal recuerda que constantemente estoy subiendo las últimas noticias de este programa regálame un like si esta información es útil para ti de verdad que me ayuda demasiado y te lo agradecería muchísimo y bien en donde va a haber ferias de empleo solo en algunos estados y municipios durante el día puede que se vayan agregando más ferias para otros estados y municipios yo te voy a dejar toda la información y los datos aquí debajo de este vídeo en la descripción para que tú puedas registrarte si es que en este vídeo no aparece tu municipio y bueno vamos a comenzar primeramente con nuevo león va a haber una feria de empleo el día de mañana 7 de octubre a las 11 de la mañana y el registro es mediante este enlace bolsa de trabajo nuevo león te voy a dejar el dato y toda la información en la descripción como ya te lo había mencionado otra feria de empleo va a ser en hermosillo también el día de mañana a la 1 de la tarde el registro va a ser mediante el envío de un correo electrónico a bolsadetrabajo.sn sonora arroba gmail va a haber también talleres virtuales para tapachula chiapas a las 10 de la mañana también el día 7 de octubre a través de facebook live y debes de enviar un correo para registrarte a oficina enlace tapachula arroba gmail también hay talleres virtuales para el para el estado de méxico ecatepec para ser específico el día de mañana a las 10 de la mañana esto va a ser vía zoom y debes de registrarte a los correos que estás viendo en pantalla en león guanajuato también va a haber talleres virtuales y se van a llevar a cabo a las 11 de la mañana vía zoom y debes de registrarte a este correo electrónico como te lo dije al inicio te voy a dejar toda la información debajo de este vídeo en la descripción voy a estar actualizando todos esos datos y municipios si es que el programa llega a agregar algún otro así que te invito a estar al pendiente y bueno por ahora sería todo si te gustó este vídeo por favor regálame un like suscríbete al canal si no estás suscrito déjame tu comentario o duda debajo de este vídeo y nos vemos en la próxima chao